Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tus sangres derraman Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Hoy tenemos una sorpresa. Espero que les guste mucho. A mí me encanta, me encantó cuando lo vi por primera vez Y me sigue encantando. Vamos a comenzar hoy la segunda serie de peticiones. Primera serie, ya vimos, nos referimos a Dios Santificado sea tu nombre, venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y comenzamos la segunda serie de peticiones Que se refieren a nosotros, a nuestra vida. Primero, el sustento, la salud de nuestra vida El pan, el perdón, la sanación interior Y luego vamos a ver el cómo perseverar siempre En el camino verdadero, en el camino de la vida Hasta que triunfemos y lleguemos al final de nuestra vida. Pues bien, les voy a enseñar aquí con mi super mapa tecnológico Aquí no sé por qué Jessy se esconde, pero no importa Estamos de nuevo en Magar Estamos de nuevo en Magar Ese pueblo que ya les comenté Estuvimos en la iglesia de Magar Estuvimos con una familia Y esta Magdala está aquí Y subiendo un poco en las colinas Por aquí está Magar No aparece porque no es un pueblo de la antigüedad Según entiendo Pero para que se hagan una idea Estamos aquí Y aquí fuera de esta casa se ve Una gran parte del mar de Galilea Subimos todo y vemos el mar de Galilea En el fondo hacia abajo Una vista preciosa Una zona colinar preciosa Toda llena de olivos Muy, muy tradicional Pues bien, queridos hermanos Queremos hoy ver con ustedes El pan nuestro de cada día Danosle hoy Danos nuestro pan de cada día Es la primera petición Es la más esencial La subsistencia O tenemos pan o morimos O comemos o morimos Estamos hablándole a nuestro Padre Dios De que ya nos dio el don de la vida Estamos aquí Y ahora necesitamos nuestra subsistencia Es una forma antigua Bellísima, poética casi De decir Danos lo que necesitamos para subsistir Y venimos a una casa de Magar Y encontramos aquí A una preciosa abuelita Con su hija y su sobrina Que se dedican a hacer el pan Todavía en el estilo tradicional Fuimos antes a una panadería moderna Que parecía una tortillería mexicana Y entonces la desechamos Pero buscando, buscando Como siempre sucede Encontramos, estamos aquí como en el garage De una casa local De una casa local Nueva Pero hacen el pan en modo tradicional Lo voy a introducir brevemente Lo que entiendo Porque aquí todo el mundo habla árabe Y yo no entiendo ni palabra Lo voy a introducir brevemente Porque tiene tres o cuatro pasos Y me llama la atención Que tan rápido En cosas de segundos El pan se cuece Y está listo para comer Es como una grande tortilla mexicana Para los que conocen la tortilla mexicana Pero es pan Cuécenas Un saúl Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es que esta madre que está preparando aquí el pan es una imagen preciosa de la familia, del pan nuestro, de la subsistencia, del cariño, del cuidado de la familia, de la casa y tantas cosas más. Vamos a hacer nuestra catequesis y luego nos vamos a comer un pan de estos porque está riquísimo. Ya les puedo decir que aquí huele a pan fresco y maravilloso. Espero que no se me calienten mucho las ideas porque estoy sintiendo aquí el hornito funcionar. Pero bueno, vamos allá con nuestra catequesis. Estamos en el número 2828. 2.828, danos hoy nuestro pan de cada día. Como dijimos antes, después de ponernos en la presencia de Dios y después de hacer tres bendiciones, tres invocaciones que glorifican a Dios, alaban a Dios, quieren que se realice el plan de Dios, el reino de Dios, y que todos los seres humanos nos alineemos en esa dirección, pasamos a las cuatro peticiones un poco más concretas de la vida, del día a día, de nuestras necesidades. El catecismo, cuando habla de esta segunda sección, la refiere así, ya lo mencionamos en número 2805. El segundo grupo de peticiones se desenvuelve en el movimiento de ciertas epíclesis eucarísticas. Son las oraciones y peticiones que dirigimos en las plegarias eucarísticas de la misa. Son la ofrenda de nuestra esperanza y atrae la mirada del Padre de la misericordia. Brota de nosotros y nos afecta ya ahora en este mundo. La cuarta y la quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado. A mí me parece muy bella esta perspectiva del catecismo. No solamente necesitamos la salud del cuerpo, la subsistencia, sino también una calidad de vida. Y esa calidad de vida se refiere a la sanación de nuestra alma, al perdón de nuestros pecados y al perdón recíproco entre nosotros. Las dos últimas se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, el combate mismo de la oración. Es decir, que no perdamos nunca el camino. Vamos pues a ver nuestra subsistencia, nuestro pan nuestro de cada día aquí con este hornito tan delicioso. Danos, la oración comienza simplemente con Danos, hoy nuestro pan de cada día. Danos es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su padre. Yo creo que el verbo dame es uno de los verbos que más rápido y fácil aprendemos a declinar los seres humanos. Dame, 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 lo pedimos. ¿Por qué? Porque un niño pequeño depende completamente de sus padres. Hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Jesús nos refiere con estas palabras que Dios es un padre imparcial y que Dios ama a todos sus hijos y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento, lo dice el Salmo 104. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica en efecto a nuestro padre, reconociendo hasta qué punto es bueno, más allá de toda bondad. Glorificamos a Dios porque reconocemos y expresamos que de él recibimos todo bien material. Todo bien material, la naturaleza, las plantas, las cosechas, es una bendición de Dios que manda la lluvia, que fecunda la tierra, que nos da semilla, que nos da salud, que nos da el trabajo, que nos da todo. Además, danos es la expresión de la alianza. Nosotros somos de él y él de nosotros, para nosotros. Pero este nosotros lo reconoce también como padre de todos los hombres. Danos nosotros, danos a nosotros, es decir, a todos los seres humanos. No le estoy diciendo dame o dame a los de mi pueblo, a los de mi tribu, a los de mi banda, a los de mi familia. Danos a todos los seres humanos. Este nosotros lo reconoce también como padre de todos los hombres y nosotros le pedimos por todos ellos en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos. En realidad, la subsistencia de los seres humanos normalmente no es individualista. En toda una zona se está muriendo la gente de hambre, pero yo como. Normalmente son grupos humanos, son naciones, son ambientes geográficos enteros que sufren, padecen el hambre o que sufren la bondad y la abundancia de los bienes. Yo me imagino cuando Jesús enseñó esto, los seres humanos no teníamos la conciencia que tenemos ahora del mundo. Ahora hablamos del hambre en el mundo y en tres segundos nos muestran videos de África, de Asia, de las islas, de no sé dónde. Y podemos repasar la situación alimenticia del mundo entero. Cuando Jesús hablaba del pan nuestro cotidiano, uno podía tener la experiencia que tenía de su movilidad física. Es decir, mi pueblo, mi aldea, una zona, algo muy determinado. Nuestro pan. El padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella. ¿De qué sirve darte la vida si te la quitó no alimentándote? Todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. Nosotros necesitamos los medios de subsistencia y si Dios nos dio la vida, Dios nos va a bendecir también. Creemos y pedimos que nos bendiga con todos los medios de subsistencia. En el sermón de la montaña, Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro Padre. No nos impone ninguna pasividad. Dame el pan y yo me tiro aquí a esperarme. No nos impone una pasividad, sino que quiere librarnos de esta inquietud agobiante y de toda preocupación. Así es el abandono filial de los hijos de Dios. Lo que Jesús nos enseña en el sermón de la montaña es la confianza filial. El creer en Dios. Cuando nos dice aprender de las aves del cielo, las veíamos ayer en el monte de las bienaventuranzas. Ni siembran ni cosechan y mi Padre las alimenta. ¿No hará más con vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará más con vosotros? Y curioso que en ese sermón de la montaña habla igualmente del pan, del alimento y del vestido. Es decir, incluye los medios y los recursos de subsistencia del ser humano. Interesante. Podemos prescindir de miles de cosas, millones de cosas, pero no del alimento, no del vestido, no de aquello que cubre nuestra dignidad, nuestro pudor, nuestra intimidad. A los que buscan el reino y la justicia de Dios, Él les promete darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a Dios. Al que posee a Dios, nada le falta, si él mismo no falta a Dios. Nos dice San Cipriano de Cartago, mitad del siglo III. Pero la existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan, revela otra hondura de esta petición. Es decir, sabemos que hay personas que tienen hambre, que padecen hambre y que mueren de hambre, tristemente. Entonces, esta petición también nos habla del drama, del hambre en el mundo, que llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos. Yo le pido a Dios el pan nuestro de cada día. Es decir, yo voy a hacer lo que esté en mi mano para que ese pan llegue y llegue a todos. Tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la oración del Señor no puede ser aislada de las parábolas del pobre Lázaro y del juicio final. Qué interesante que al hablar Jesús en la oración, enseñarnos a orar, a pedir el pan nuestro de cada día, nos da otras parábolas fuertísimas. El rico Epulón y el pobre Lázaro. Epulón significa comelón, el rico que come, banquetea, etc. Y Lázaro que está afuera, lleno de llagas y muerto de hambre, que ni siquiera las migajas puede comer. Y dice el Evangelio que luego en la otra vida tiene lo contrario. Lázaro ya tuvo penas, ahora va a gozar el seno de Abraham. Tú ya banqueteaste, ahora estás fuera del seno de Abraham, fuera del cielo, fuera del paraíso. Y la enseñanza sobre el juicio final, que dice que al final de los tiempos bajarán los ángeles y separarán los buenos y los malos. Jesús repasa ahí los medios de subsistencia de una vida digna y dice, te hiciste solidario de tus hermanos, es decir, te hiciste instrumento de la providencia de Dios para tus hermanos. Como la levadura en la masa, la novedad del reino debe fermentar la tierra con el espíritu de Cristo. Fíjense que interesante, levadura en la masa, parece que estamos en el tema. Como la levadura en la masa, la novedad del reino debe fermentar la tierra con el espíritu de Cristo. Debe manifestarse por la instauración de la justicia en las relaciones personales y sociales, económicas e internacionales, sin olvidar jamás que no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos. Cuando hablamos de ambientes justos o ambientes injustos, normalmente tenemos que pensar en personas concretas, con nombre y apellido, que se aplican por la justicia social o personas que se aplican por la injusticia social. No puede haber países de epulones y países de pobres lázaros. No puede haber zonas de epulones y zonas de pobres lázaros. Se trata de nuestro pan. Uno para muchos. Danos hoy nuestro pan. No dicen nuestros panes. Nuestro pan de cada día. ¿Qué significa este nuestro pan? La pobreza de las bienaventuranzas entraña a compartir los bienes. Invita a comunicar y compartir bienes materiales y espirituales, no por la fuerza sino por amor, para que la abundancia de unos remedie las necesidades de otros. Este nuestro pan es una invitación a la solidaridad, a la fraternidad que se hace concreta. Ora et labora, dice el catecismo. Orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Esta es una frase que se atribuye a San Ignacio de Loyola. Ahora, trabajad como si todo dependiese de vosotros y orad como si todo dependiese de Dios. Es decir, tenemos que saber compaginar la responsabilidad personal, lo que Dios me pone en mis manos, con la providencia de Dios que me ayuda. Después de realizado nuestro trabajo, el alimento viene a ser un don de Dios. Es bueno pedírselo y darle gracias por él. Este es el sentido de la bendición de la mesa en una familia cristiana. Es verdad que es el padre, la madre que trabajan y llevan el pan a la mesa, pero es verdad también que Dios ha bendecido a esa familia con dones de subsistencia, que puede ser el trabajo, puede ser bienes materiales o puede ser cultivos o cosechas o lo que sea. Aquí el catecismo nos da un giro precioso y muy importante. Esta petición y la responsabilidad que implica sirven además para otra clase de hambre de la que desfallecen los hombres. No solo de pan vive el hombre, dice Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre tiene que alimentar su cuerpo y tiene que alimentar su espíritu. Tenemos dos tipos de hambres. Dos tipos de hambres y tenemos que cuidar las dos. Cuando pedimos el pan cotidiano, no podemos pensar que somos animales enjaulados y basta que me den algo donde yo pueda comer. El pan cotidiano implica todos los medios de subsistencia y con ellos el alimento moral y espiritual. La cultura, los bienes, la fe, la religión, la estética, la belleza, el descanso. No solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Y lo que sale de la boca de Dios es toda la creación, la creación entera. Es decir, de su palabra y de su espíritu. Los cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos para anunciar el evangelio a los pobres. Hay hambre sobre la tierra, mas no hambre de pan, ni sed de pan, de agua, sino de oír la palabra de Dios. Por eso, el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición se refiere al pan de vida. La palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe, el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Que maravilloso que pidamos también este alimento, porque nosotros somos espíritus encarnados. El pan alimenta al cuerpo y que alimenta mi espíritu. Que alimenta mi espíritu. Hoy, danos hoy. ¿Qué significa este hoy? Hoy significa hoy, el día de hoy, este día. Pero también tiene un significado bíblico, teológico. El hoy de Dios. Es decir, el tiempo de salvación que Dios nuestro Señor nos ofrece y nos regala con el cada día, con el día a día. Hoy es también una expresión de confianza. El Señor nos lo enseña. No hubiéramos podido inventarlo. Como se trata sobre todo de su palabra y del cuerpo de su Hijo, este hoy, no es solamente el de nuestro tiempo, el de nuestro tiempo moral. Es el hoy de Dios. Tiempo mortal. No solamente nuestro tiempo mortal. Es el hoy de Dios. Si recibes el pan cada día, cada día para ti es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es esto? Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy es decir, cuando Cristo resucita. Es un sentido profundo, teológico del hoy y del pan. La resurrección de Cristo es el tiempo de Dios. Es un hoy eterno. Y nosotros entramos en ese hoy cuando pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día. El Padre Nuestro tiene dos expresiones que se redundan, se explican, se completan. Danos hoy el pan de cada día, como que ya está dicho, ¿no? ¿Por qué tiene que repetir? Danos hoy el pan de cada día. ¿Por qué repite el catecismo y el Padre Nuestro la enseñanza de Jesús? De cada día, la palabra griega, epiusión, solo se emplea en el Nuevo Testamento. Es una palabra que inventaron los evangelistas, los autores del Nuevo Testamento, para expresar esto. Tomada en sentido temporal, es una repetición pedagógica de hoy. El cada día, en sentido temporal, es todos los días. Cada día es todos los días. Para confirmarnos en una confianza sin reservas. Si yo lo pido hoy, y lo pido, dame hoy el pan de cada día, lo estoy pidiendo para siempre. Es una confianza, es un abandono que pasa del hoy al siempre. Tomada en sentido cualitativo, significa lo necesario a la vida, y más ampliamente, cualquier bien suficiente para la subsistencia. En sentido cualitativo. Tomada al pie de la letra, es decir, literalmente, epiusión, lo más esencial, designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad. Sin el cual no tenemos la vida en nosotros. Fíjense que interesante, de la vida biológica, este cada día pasa a la vida espiritual, al don de Dios, a la vida de gracia. A la comunicación de vida, que nos viene por el pan eucarístico, por comer a Jesucristo, que es pan de vida. No solamente pan del cuerpo, sino pan de vida. En el discurso eucarístico del capítulo sexto de San Juan, Jesús insiste, vosotros habéis comido este pan, pero moriréis. Yo os voy a dar otro pan, y el que come este pan no morirá para siempre, es pan de vida. Y eso es lo que quiere decir, en sentido literal, este pan de cada día. Finalmente, ligado a lo que precede, el sentido celestial es claro. Este día es el del Señor, el del festín del reino, anticipado en la eucaristía en que pregunstamos el reino venidero. Por eso, conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Es decir, la liturgia eucarística es una anticipación del banquete celestial. Qué hermoso que la salvación eterna, el cielo, venga expresado como un banquete, es decir, donde Dios nos da el pan. Donde Dios nos sirve el pan del cuerpo y del alma, y nos lo sirve para siempre, eternamente, porque es el pan del cielo, el festín del cielo, que se anticipa en la tierra con el pan de la eucaristía. Por eso dice, conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Yo, sacerdote, tengo la obligación, entre comillas, la obligación más bella que he tenido en mi vida, de celebrar cada día la eucaristía, es decir, de tener ese banquete anticipado, el banquete del reino de los cielos. Termina el catecismo con dos frases patrísticas. Como ven, la patrística aquí tiene mucho, porque es como el cristianismo antiguo de los primeros siglos digirió el mensaje de Cristo y lo aplicó a la vida. La eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oís cada día en la iglesia, en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo eso es necesario en nuestra peregrinación. Peregrinación aquí se refiere a nuestro caminar por la vida. Peregrinación de la vida y en eso necesitamos no solamente el pan del cuerpo, también el pan del alma. Y luego, San Pedro Crisólogo, estamos hacia el año 430, 440, dice El pan del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo, el pan del cielo. Padre del cielo, pan del cielo, hijos del cielo. Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. Qué expresión tan bella de San Pedro Crisólogo que contempla en la persona de Cristo y en toda su vida terrena esa preparación de un pan del cielo, que es lo que necesitamos nosotros. Queridos hermanos, desde Magar, como dicen aquí los locales, viendo cómo hacen el pan nuestro de cada día, que vamos a comer ahora, lo vamos a compartir, les mando toda esta catequesis bellísima, que habla de la confianza, habla de la solidaridad, habla de la fraternidad, habla del abandono en manos de Dios, habla de la responsabilidad, habla de la Eucaristía, habla de tantos, tantos temas hermosos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Vamos a comernos un pan y a disfrutarlo aquí recién salido del horno. ¡Gracias! 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 Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio Que lo humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mi tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mi tu voluntad Te suplico tu perdón si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como en un niño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.